Estamos frente a un rival muy poderoso y solos unidos nos venceremos. En los mejores momentos le dimos muchas alegrías. Con compromiso y disciplina logramos la victoria. Mis ojos y veo que sigo viviendo. Y ahora más que nunca queremos darle mucha fuerza para sacar a este rival de nuestro país. Emocionada doy gracias al cielo. ¡Vamos Perú, que sí podemos! ¡Vamos! 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 Unido el deporte. Unido el deporte. Unido el deporte. Unidos el norte. El centro chileno. Unido el deporte. Unido el deporte. Me uniré a tu tierra contigo Lo más grande de la vida Nuestra tierra que nos vio nacer Gracias hermanos peruanos Muchas gracias Ponte la camiseta La mano en el corazón Que con disciplina y responsabilidad Lo vamos a lograr Hazlo por ti y por el Perú Por favor, quédate en casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!